Bueno, como comentabas, en esta época nosotros empezamos a trabajar con lo que es el arreglado urbano, básicamente con el tema de podas, extracciones. En general el arreglado urbano nosotros trabajamos todo el año, porque más allá de que esta es la época que se empieza a hacer el trabajo más fuerte, durante todo el año los vecinos vienen por cuestiones puntuales, que son cuestiones con el cableado, cuestiones que son puntuales que hay que atenderlas. Entonces nosotros, más allá de que en alguna época del año no se realizan los trabajos por la estacionalidad, igualmente estamos tratando de realizar algunos trabajos puntuales. Lo que me decías, con respecto a este vecino, yo lo tengo muy presente al caso, porque este vecino habló conmigo, y lo que nosotros le planteamos, o sea, él vino con inquietud de que tenía un árbol peligroso, fuimos, evaluamos la situación, y por un lado es un árbol que está dentro de su predio, es en un terreno particular, y por otro lado, cuando nosotros lo evaluamos, no era un árbol que a nuestro criterio presentaba un riesgo. Sí vimos algunas cuestiones de que estaba levantada la vereda, o que podía tener algunos otros inconvenientes, pero no era un árbol que a nuestro criterio era un árbol que presenta algún riesgo. Y después lo que vimos es eso, que es un árbol que está dentro del predio del vecino, entonces en esos casos nosotros lo que hacemos es invitarlo al vecino, que bueno, que contrate a una persona, porque hay gente que hace este trabajo, digamos, de manera privada, y si no tiene los recursos, que se acerque a la Secretaría de Promoción Social, y que la Secretaría esta nos informe a nosotros cuál es el Estado, porque capaz la persona no tiene los medios para poder solventar estos gastos, entonces en ese caso sí nosotros a modo de colaboración lo hacemos, pero no es algo que nos corresponda directamente. Digamos, el pedido este pasaría a ser un pedido más dentro de los pedidos que nosotros tenemos. Digamos, el pedido este pasaría a ser un pedido más dentro de los pedidos que nosotros tenemos.